Que la quiero mucho, que sabe que la amo, que siempre le decía que la amaba, ok, y que aquí, y no voy a parar de buscarte, hija, te lo juro, no voy a parar, así tenga que mover cielo, mar y tierra, siempre estaré contigo y te lo dije muchas veces. Muchas gracias. Gracias.